Buenos días. Bienvenidos al acto de entrega del Premio de la Hermandad de Guardias Civiles Honorarios, del Premio Relato Corto 75 años contigo, los Premios Legado Alfonso XIII 2018, los Premios Periodísticos Guardia Civil 2018 y los Premios Fundación Guardia Civil 2018. Unos premios que recompensan, por un lado, actuaciones relevantes de los componentes del cuerpo y también, por otra parte, a quienes han contribuido de una u otra manera a la difusión de los valores de la Guardia Civil y los servicios que realiza, reforzando positivamente nuestra imagen institucional. Gracias. 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 Gracias.